Taiwán y Palau inauguraron este jueves la primera burbuja de viajes que se establece en la región Asia-Pacífico, la cual permitirá viajar de una u otra parte sin necesidad de hacer cuarentena. El acuerdo se llevó a cabo durante la visita esta semana del presidente paulano Sunan Yel Yips Jr. a Taiwán, tras los esfuerzos de ambas naciones para controlar la pandemia, una visita que no sentó muy bien a China. El primer vuelo, fletado por China Airlines, salió del aeropuerto internacional de Taoyuan en Taipei a las dos y media de la tarde hora local con destino a Palau. Para cogerse a esta burbuja, los viajeros deben presentarse en el aeropuerto cinco horas antes de la partida y realizarse una prueba del coronavirus. Las autoridades de Palau indicaron que esperan con los brazos abiertos la llegada de turistas taiwaneses, que serán los únicos visitantes extranjeros del mundo. Palau es uno de los 15 países que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, que se gobierna de manera autónoma desde 1949, pero cuya soberanía reclama Pekín.